Es decir, dos terceras partes, tanto en la Cámara de Diputados más probablemente, como en la de senadores muy cerca del margen. Entonces, esto sí no lo esperaban los mercados. Entonces, lo que tuvimos, y me atrevo a decir que sobre todo en reacción a esta parte del Congreso, fue el lunes, bueno, desde la noche del domingo, nuestra noche, ya la mañana en Asia, que empiezan a abrir los mercados, y luego el lunes en la mañana, pues una reacción muy negativa de las principales variables financieras. El tipo de cambio se depreció 4% ayer lunes. La bolsa cayó 6% también ayer lunes. Las tasas de interés se subieron en montos no menor. Por ejemplo, el bono a 10 años, que es, digamos, la tasa de largo plazo más representativa, subió o cerró alrededor de 30 puntos base, 0.3 puntos porcentuales arriba. Y entonces, pues es decir, hubo una reacción negativa. Ante esta situación, la Secretaría de Hacienda, también el lunes en la tarde-noche, convocó a una reunión para el lunes en la mañana, perdón, para el martes, el día de hoy en la mañana. Sí. Y bueno, pues obviamente, como tú te podrás imaginar, toda la tensión que esto obtuvo, ¿no? Bueno, sobre todo porque en su toma de posesión, a diferencia de lo que hizo el presidente López Obrador cuando tomó, cuando, digamos, vio su discurso de victoria hace seis años. Sí. Pues la verdad es que la presidenta electa Sheinbaum, pues dijo muy poco sobre la economía. Claro. Entonces, pues había obviamente una gran expectativa de qué tenían que decir las autoridades. Y ante esto, ya desde el día de ayer, el presidente había dicho en su conferencia mañanera que la presidenta electa le había pedido al doctor Rogelio Ramírez de la O que se quedara como secretario de Hacienda, como para mandar una señal de continuidad y de buena transición, digamos, de un gobierno a otro, ¿no? Pero bueno, eso no fue suficiente y los mercados siguieron reaccionando negativamente a lo largo del día, razón por la cual Hacienda convocó a esto. Yo creo que es una buena señal, ¿no? Que la Secretaría de Hacienda, digamos, empezamos por lo bueno. Sí. Que la Secretaría de Hacienda y la nueva administración y la administración saliente, pues hayan estado conscientes de la reacción negativa que hubo ante el mercado y mostraran cuidado, ¿sí? Es decir, mostraron cierta preocupación de ver que hubo un deterioro muy rápido. Te diría que, por ejemplo, el aumento en el tipo de cambio es el aumento más grande que se ha dado en los últimos cinco años para un solo día, ¿sí? Sí. Entonces, esto obviamente despertó mucha inquietud y obviamente mucha gente se quería conectar, quería saber lo que pasaba. Claro. Y realmente las cosas empezaron un poco mal porque, pues parece que por problemas técnicos, por la cantidad de gente que se conectó, muchos de ellos que no estaban invitados, de acuerdo a la propia Secretaría, pues entonces se cayó la llamada, ¿no? La llamada que era a las siete de la mañana, pues se retomó hasta las siete cuarenta y obviamente, pues tú sabes perfectamente, Rogelio, que pues toda la suspicacia y toda la especulación que eso despierta, ¿no? Este, casi ni nos gusta especular, claro. A los analistas, ¿no? Entonces, pues bueno, todo el mundo decía, bueno, se arrepintieron o realmente no tienen nada que decir o ya lo pensaron mejor, etcétera. La verdad es que al cabo de unos cuarenta, cuarenta y cinco minutos, se tomaron, hicieron la llamada, salió el secretario de Hacienda a dar un comunicado muy breve, ¿no? Ese comunicado, te diría que fue, pues no dijo nada que no hubiéramos esperado, ¿no? Habló de varios temas, básicamente eran cinco puntos, ¿no? Sin ser exhaustivo en los cinco puntos, pero dijo que se iba a mantener la disciplina fiscal, que se iba a apoyar a Pemex, que se iba a trabajar de cerca con el Congreso, que se iba a respetar la autonomía del Banco de México y además dijo que para cualquier duda, bueno, que se iba a dar dando información a lo largo del proceso de transición y que para cualquier duda se consultara a la propia secretaría o a la oficina del doctor Juan Ramón de la Fuente, que es el coordinador de transición de la presidenta electa, ¿no? Sí. Ahora, yo te diría, ¿cuál es el balance, no? Y un poco yendo ya al tema del comunicado, nada más quería dar un poco este contexto para aquellos amigos. Creo que es muy importante, claro, Alexis. Sí, porque es una historia, digo, muy breve, pero es una pequeña historia de todo lo que pasó, ¿no? ¿Qué es lo que yo recojo del comunicado? El comunicado creo que no dijo nada, lo cual pues ni ayuda ni perjudica, ¿no? Por un lado, sí vimos una ligera recuperación de los mercados hoy, el tipo de cambio que llegó a estar arriba de 18 pesos por dólar. Casi 18.20, ¿no? En algunos momentos, sí. En algún momento casi 18.20, pues digamos que ahorita ya anda alrededor de los, te doy el dato exacto, de los 17.80, ¿sí? Entonces, sí, se moderó, digamos, la depreciación del tipo de cambio. La bolsa hoy tuvo una ligera recuperación, ni tan ligera, consideramos que se recuperó más o menos la mitad de lo que se perdió ayer, ¿no? Salió la subasta del bono a 20 años alrededor del mediodía, bastante bien. Entonces, te diría que hubo un poquito más de cabeza fría por parte de los mercados el día de hoy. Pero por otro lado, hay muchas dudas que quedan en el aire y que te diría que se han ahondado, ¿no? Si tú revisas un poco las redes sociales, las discusiones que todos traemos en WhatsApp, etc., se han ahondado algunas dudas, ¿no? Una, cómo va a ser el ajuste fiscal que el gobierno haga el año que viene, que fue una de las cosas que mencionó el secretario, y que no es un ajuste fiscal menor, implica rectificar el déficit fiscal en tres puntos del PIB, lo cual, pues, no es menor, ¿no? Y no dijeron si va a ser bajando gasto, subiendo impuestos, o qué, ¿no? También, pues, nada más se mencionó el tema de Pemex, pero, pues, no se dice realmente que se iba a ser Pemex. O la encimita, claro. Exacto. Entonces, te diría que tuvo su lado bueno y su lado malo de lo que vimos hoy. Del lado bueno, yo creo que los mercados se quedaron un poquito más tranquilos, con la cabeza más fría, viendo que hay interés de comunicación por parte de la administración saliente y entrante, pero, por otro lado, pues, que un poco los temas nada más se arañaron por encimita, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poco el balance de esta comunicación de las redes. Y sobre todo, Alexis, que en el muy corto plazo, pues, parece que los temas económicos no inquietan tanto, pero sí un eventual desmantelamiento del Poder Judicial, ¿no? Del Pleno, de la Suprema Corte, ¿no? Con todo lo que ello implicaría para el Estado de Derecho. Claro, mira, la lectura más, y no es mi opinión, digamos, es un poco lo que yo he recogido. La lectura es que con esta aplastante victoria electoral, pues, obviamente, se van a eliminar muchos contrapesos que podría tener el Ejecutivo. Y que a lo largo de esta administración, pues, funcionaron para contener algunas iniciativas que no les gustaban a los mercados financieros, ¿no? Por supuesto. ¿No? El tema de las pensiones, el tema de la reforma eléctrica, el tema de... De... Bueno... De líneas. No, exacto, ¿no? Desaparecer algunos órganos autónomos que requieren mayoría constitucional. Lo que le preocupa al mercado es que en el momento en que, digamos, con esta nueva composición del Congreso y con esta nueva realidad política que es radicalmente distinta... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!